Cada vez son más las chicas bellas de Orlando que buscan ser la chica salsa del mes. Y si quieres saber a quién seleccionaremos, te esperamos este veintinueve de mayo en Señor Frogs en International Drive. La ganadora se convertirá en la chica salsa del mes de mayo y tendrá una sesión de fotos profesionales, la oportunidad de participar en promociones de radio y televisión y ser parte de nuestro calendario Chicas Salsa noventa y ocho punto uno. Acompáñanos, se parte del jurado, apoya a tu favorita y gana premios de nuestros patrocinadores desde Señor Frogs en International Drive. Gracias por ver el video.